En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María según el método de Montfort. Soy Wilson Tamayo, misionero del Movimiento Enlazo de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra segunda lección. ¿Soberbio yo? ¿Soberbio yo? ¿Soberbio tú? ¿Somos soberbios? ¿Por qué vamos a hablar entonces hoy de la soberbia? Porque la soberbia es uno de los tres grandes obstáculos que encontramos en el camino hacia Dios. Tres grandes obstáculos que encontramos en el camino a nuestra conversión, en el camino a nuestra consagración. ¿Cuáles son los otros dos obstáculos? Junto con la soberbia está la lujuria y está la avaricia. Para entenderlo bien podríamos llamarlos apetito o deseo desordenado de poder, la soberbia, deseo desordenado de placer, la lujuria, deseo desordenado de tener, la avaricia. Y noten bien que hablo de deseos desordenados, porque ¿es malo el poder? ¿es malo el placer? ¿es malo el tener en sí mismo? No, es malo el desorden al momento de buscarlos. Y cuando el placer se desordena, deriva en lujuria. Cuando el poder se desordena, deriva en soberbia. Cuando el tener se desordena, deriva en avaricia. Entonces es el desorden de estas cosas las que son malas. Esto nos lo dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Puesto que todo lo que hay en el mundo, recuerdan que estamos hablando acá del espíritu del mundo, que estas dos elecciones son para vaciarnos del espíritu del mundo. Y miren lo que dice San Juan qué es lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Estas tres cosas, concupiscencia de la carne, sería la inclinación desordenada al placer. Concupiscencia de los ojos, inclinación desordenada al tener. Y soberbia de la vida, inclinación desordenada al poder, no vienen del padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasarán, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta palabra concupiscencia es una palabra importante que la aprendamos en este camino espiritual. Anote concupiscencia significa inclinación desordenada. Y cuando hablamos desordenada, hacemos énfasis en esta palabra, porque nosotros tenemos una inclinación natural al placer, al poder y al tener. Es natural esta inclinación que hay. Y Dios ha querido que esta inclinación esté dentro de nosotros. Lo que sucede es que esta inclinación se desordenó por el pecado original. Esto es importante entenderlo y ya vamos allá. Pero volvamos al tema del placer, el poder y el tener desordenados. Resulta que no solamente es un desorden dentro de nosotros, sino que también podemos recibir desde afuera tentaciones de esto. Vamos a entenderlo. Tenemos tres enemigos del alma. Mundo, demonio y carne. Los tres nos tientan. Los tres nos tientan. Tanto el mundo, que es lo que estamos viendo ahora, ese ambiente de pecado, como el demonio, que es el enemigo mortal de nuestra alma, como nuestra propia carnalidad. Cuando hablamos de carne no nos referimos a la materialidad de nuestro cuerpo, que es bueno, que es una bendición de Dios. Nos referimos a un espíritu inclinado desordenadamente que existe dentro de nosotros, como esa inclinación desordenada. Eso es lo que llamamos carnalidad. Eso es lo que habla San Pablo del hombre carnal, que lo contrapone al hombre espiritual. Entonces, estos tres enemigos del alma nos tientan y nos tientan fundamentalmente en estas tres grandes tentaciones. Placer, poder y tener desordenados. Miren que fueron también las tentaciones que recibió Jesús en el desierto. Si las vemos detenidamente, está tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y miren las tres tentaciones que le propone el enemigo. Versículo 3 del capítulo 4 dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, dale placer a tu gusto. Dale placer a tus sentidos. Primera tentación de placer. El Señor la rechazó, le dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Lo despachó inmediatamente. Segunda tentación que le propone el demonio. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Miren la astucia de Satanás. Le está mencionando al Hijo de Dios un versículo bíblico. Está mencionando el Salmo 91, en el versículo 11 y 12. Todos conocemos el famoso Salmo 91, que los ángeles a los hijos de Dios los levantan con sus manos para que sus pies no tropiecen con piedra alguna. Podrán andar entre leones, monstruos y serpientes, y Dios los pondrá a salvo fuera del alcance de todos. El demonio se sabe la Biblia de memoria. Eso es importante, porque muchas veces creemos que ser muy de Dios significa conocer mucho la Biblia. Pues el demonio también conoce mucho la Biblia, pero no la vive. Ser muy de Dios significa no sólo conocer mucho la Biblia, sino vivir lo que aparece en la palabra de Dios. Vivirlo, vivir con coherencia, no sólo en la cabeza, sino en el corazón, en la vida. El Señor entonces también le dice a Satanás, respondiendo con la misma palabra, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Miren, la tentación que le está proponiendo el demonio es una tentación de poder. Tírate de aquí abajo. ¿Dónde lo llevó el demonio? Al alerón del templo, al pináculo del templo, la parte más alta del templo, para que se tire. Y entonces todo Israel entienda que este es el Mesías, mostró su poder. El Señor le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación entonces, tentación de poder, tentación de orgullo, que es de la que vamos a hablar hoy. Tercera tentación, el demonio le dice en el versículo 11 del capítulo 4, le muestra todas las riquezas del mundo y le dice, te daré todo esto si te postras y me adoras. El Señor le dice, apártate Satanás, porque dice la escritura, solo al Señor tu Dios adorarás. Y Satanás lo dejó y vinieron los ángeles a servir al Señor. Entonces la tercera tentación es tentación de tener todas las riquezas. ¿Ven? Placer, poder y tener. Esto es importante porque casi que todas las tentaciones que nosotros tenemos y todos los obstáculos que encontramos para llegar a Dios se resumen en estas tres tentaciones. El desorden hacia ella. Y hemos insinuado particularmente la palabra desorden porque el catecismo de la iglesia católica nos explica de dónde proviene ese desorden que hay en nosotros. En el numeral 405 anota, catecismo de la iglesia católica, libro que todo católico debería tener. Allí está todo lo que nosotros creemos, lo que oramos, lo que celebramos, lo que vivimos, está todo en el catecismo. Es bellísimo. En el numeral 405 el catecismo nos habla del pecado original. ¿Qué es esto del pecado original? El pecado de nuestros primeros padres y es el misterio sin el cual ningún otro misterio de la fe se entiende. Si no creemos en el pecado original, si no entendemos un poco qué significó el pecado original, pues no vamos a comprender por qué nos comportamos como nos comportamos. O sea, tiene consecuencias antropológicas el pecado original. No vamos a entender la redención de Cristo, de qué nos salvó Cristo. Tiene consecuencias soteriológicas el pecado original. O sea, todo esto es un poco más teológico. A lo que me refiero es que el pecado original, la realidad del pecado original toca todos los aspectos de la fe. Todos los aspectos de la fe. Por eso este famoso intelectual inglés Gilbert Chesterton decía, el pecado original es la única doctrina cristiana verificable empíricamente. Decía, no tiene ni siquiera que tener mucha fe para creer en el pecado original porque lo ves evidentemente. Yo que tengo a mis hijos pequeños, pues lo veo. Yo veo que mis hijos son buenos, mis hijos son buenos, pero nacen con una cierta inclinación al egoísmo. La primera palabra que aprenden es mío. Pueden tener un juguete guardado, lleva meses guardado, pero llega un primito y ve ese juguete y entonces ya ellos lo quieren y no lo quieren prestar porque es mío. Tú le dices a los niños desde muy pequeñitos, yo recuerdo a mi hijo Pablo le decíamos que no se montara en la mesita de centro de sala y le explicamos desde muy niño que no se debía hacer y yo lo recuerdo retándome, teniendo un añito, apenas caminando y me miraba a ver si se montaba o no y yo le miraba y le decía Pablo, Pablo, Pablo y finalmente a veces se montaba, otras veces no. Es decir, hay como una inclinación que nosotros tenemos a la desobediencia, al egoísmo y esto lo vemos naturalmente. Atentos, no significa que seamos malos por eso, significa que nacemos con una naturaleza herida. Y miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado original es la privación de la santidad y la justicia original, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Es decir, está herida en sus propias fuerzas naturales, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Pero no significa que por eso seamos malos. El protestantismo tiene una gran diferencia con el catolicismo porque el protestantismo considera que el hombre es malo por naturaleza. En vez del pecado original el hombre es malo por naturaleza. Los católicos creemos que el hombre es bueno por naturaleza, pero tiene una naturaleza herida. Esto es una visión muy positiva del hombre que tenemos en la fe católica. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, nacemos con el pecado original. Salmo 51, versículo 7, dice el rey David, pecador me concebió mi madre. Tenemos la clara concepción de que nacemos con esa inclinación, con ese pecado original. El bautismo, que es tan importante que se lo demos a los niños cuanto antes, yo he tratado siempre de bautizar a mis hijos lo más rápido posible porque es darles el regalo de la gracia. Dice el Catecismo, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original. O sea, nos devuelve la gracia, muy bien, y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. ¿Qué significa esto? Que una vez somos bautizados, nosotros recuperamos la gracia de Dios. Pero permanecen en nosotros las consecuencias del pecado, la inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. ¿Y por qué Dios quiso que esto permaneciera en nosotros? Porque precisamente en nuestra lucha contra el placer, el poder y el tener desordenado, se encuentra el camino de nuestra santidad. El Señor lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, el Señor dice, Mateo 16, 24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, y sígame. Es el camino que tenemos que vivir, el camino de lucha y de combate contra estas tentaciones desordenadas que tenemos. Esto es importante que lo comprendamos. Por eso muchas veces uno quiere hacer el bien y termina haciendo el mal. Uno hace compromisos y le dice al Señor no volveré a caer en esto y vuelve a caer, porque hay una tendencia que tenemos hacia estas cosas. Hacia el placer, poder y tener desordenado. Hoy vamos a hablar de la tendencia que tenemos al poder de manera desordenada. Esta tendencia al poder de manera desordenada la podríamos llamar soberbia, orgullo. ¿Y qué es esto de la soberbia? ¿Qué es esto del orgullo? Es un apetito desordenado de excelencia, de progreso, de triunfo. Wilson, ¿cómo así? Entonces no podemos desear el triunfo, no podemos desear progreso, no podemos desear avanzar en la sociedad. Escúchame bien, es un apetito desordenado. Cuando ese apetito se desordena, se cae en soberbia. Cuando está ordenado, entonces ese apetito natural que tenemos de excelencia es bueno, loable. Es un apetito, digamos, es una tendencia natural que debemos estimular. Debemos estimular el progreso de la sociedad, debemos estimular el triunfo, debemos estimular el avance. Si una persona está en un trabajo y quiere ascender en su trabajo, no significa que por eso sea soberbio. El problema, la soberbia, aparece cuando ese deseo es desordenado y voy a hacer lo que sea por triunfar. Voy a poner a los demás como peldaños para el triunfo. Voy a sacrificar mi fe para triunfar. Voy a sacrificar a Dios para triunfar. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía que Dios no me llamó a tener éxito. Dios no me llamó a tener éxito. Dios me llamó a ser fiel. Y si siendo fiel a Él tengo éxito, maravilloso. Pero si siendo fiel a Él no tengo éxito, maravilloso. Lo que Madre Teresa estaba estableciendo era el orden, el orden. Debemos buscar el progreso, pero no el progreso a costa de mi fe, a costa de la dignidad de las demás personas, a costa de los principios. Vamos a ver cómo la soberbia ataca la relación que tenemos con Dios, la relación que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con el prójimo y finalmente la relación que tenemos con toda la creación. Empecemos hablando de cómo la soberbia, ese apetito desordenado de aparecer, ese apetito desordenado de excelencia, ataca nuestra relación con Dios. En primer lugar, el soberbio vive con la tentación de que Dios no existe. Dios no existe. ¿Por qué? Porque el soberbio no es capaz de reconocer a otro Dios fuera de sí. Yo soy Dios, por consiguiente no puede haber un Dios fuera de mí. En el trono de mi corazón estoy yo. No puede estar Dios. No puede haber nadie que me diga cómo vivir. Yo soy el que lo decido. Y en el origen del ateísmo está la soberbia. Está la soberbia. No la inteligencia. Alguna persona pensará, es que soy ateo porque soy muy inteligente. Hombre, no. Personas mucho más inteligentes que tú y que yo fueron profundamente creyentes. Profundamente creyentes. Personas mucho más genios que el que dice eso, que yo soy muy inteligente, por eso no creo en Dios, fueron profundamente creyentes. Pensemos en un sacerdote franciscano del siglo XII, Roger Bacon, fundador y quien puso las bases del método científico. Pensemos en George Lemaitre, que fue un sacerdote católico también, que propuso la teoría del Big Man. Pensemos en Jerome Legend, padre de la genética moderna, que descubrió la trisomía del cromosoma XXI, que genera el síndrome Down. Católico, en proceso de beatificación. Pensemos en Blaise Pascal. Pensemos en Pasteur. Pensemos en los grandes hombres de ciencia. Fueron profundamente creyentes. Claro que también hay unos que no creen. A lo que me refiero con esto es que no es el ateísmo un problema de la razón. Es un problema del corazón. No es porque soy muy inteligente, no creo en Dios, porque personas mucho más inteligentes que nosotros han creído en Dios. Es que muchas veces soy ateo porque no quiero creer en Dios, porque ni todos los argumentos que me presenten me servirán para creer en Dios, porque prefiero creer en mí, porque prefiero creer en mi orgullo, porque no quiero salir de mi vida de pecado. Entonces esto toca más que la razón, toca la voluntad, toca el corazón. Miren, a veces uno pensaría que el Señor se le aparezca a esta persona, y si el Señor se le aparece a esta persona, entonces esta persona se convierte. A veces, ni con el hecho de que el mismo Señor se le apareciera a una persona, bastaría para convertirlo. Vemos el Evangelio. Resucitó muertos el Señor. Resucitó a Lázaro. Y cuando resucitó a Lázaro, unos fariseos se fueron inmediatamente a pensar cómo matarlo. ¿Cómo matarlo? Pensemos en los soldados que estaban el día de la resurrección. Vieron a los ángeles. Vieron a los ángeles y lo vieron resucitado. Y en vez de esto, en vez de convertirse, de caer postrados y de adorarlo como Dios, fueron a donde los magistrados y le dijeron, miren, pasó esto, ¿qué decimos? Y los sobornaron diciendo, no, digan una mentira, digan que ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. ¿Ven? Puede haber un acontecimiento extraordinario. Y si uno no quiere creer, no cree. Para el que no quiere creer, ninguna explicación es suficiente. Pero para el que se abre a creer, ninguna explicación es necesaria. Entonces lo primero que afecta a la soberbia es nuestra relación con Dios. Si tú quieres profundizar más en las razones que tenemos para creer, yo te invito para que conozcas un curso que hemos desarrollado, un curso de apologética donde damos razones para creer. Es bien importante que ustedes conozcan que hay razones para creer, que nuestra fe es bastante razonable. En nuestra relación con Dios también corremos el riesgo, en cuanto a la soberbia, de robarle la gloria a Dios, pensar que las cosas que tengo son mías. No me las esfuerzo. Oye, ¿y por qué gente con igual capacidad intelectual que tú y con igual esfuerzo o más esfuerzo que tú no tiene lo que tú tienes? ¿Ves? Porque hay una bendición de Dios en todo lo que tenemos. También cuidado con la soberbia espiritual, que es robarle la gloria a Dios cuando el Señor dota de dones a una persona, de dones naturales o extraordinarios o sobrenaturales. Entonces empieza a pensar uno que este don de cantar, este don de lenguas, este don de predicar, este don de hacer milagros es algo mío y me empiezo a afamar con esto y empiezo a sentir que me siento muy cómodo con las alabanzas de las otras personas. Cuidado con este orgullo y esa vanidad y esa prepotencia. El humilde, en cambio, remite todo a Dios. Sabe que Dios le ha dado cosas, pero son de él. El humilde, en cambio, puede tener dudas de fe. Oye, no te estoy diciendo que es soberbia tener dudas. A veces surgen espontáneamente. El soberbio es el que no abre esas dudas a la posibilidad de respuesta, sino que se responde el mismo y ya, porque yo lo dije es así. El humilde, en cambio, dice, tengo estas dudas, pero voy a investigar. Señor, me abro a creer. Estos dones que recibí los entrego, los pongo en servicio. Atentos, aquí está la diferencia. El soberbio utiliza los dones para gobernar, para que me sirvan porque tengo estos dones. El humilde utiliza los dones para servir. Dios me ha dado esto, lo voy a poner al servicio de las demás personas. También soberbia en nuestra relación con Dios hay cuando tenemos prejuicios con la iglesia. Entonces, cualquier cosa que nos enseña la iglesia, no cerramos. Entonces, la iglesia dice que es inmoral el uso de métodos anticonceptivos. Ya el soberbio está diciendo, a mí no me parece. Entonces, la iglesia quiere que nos llenemos de hijos. Entonces, yo no voy a seguir esta consagración. Oye, espera, te vamos a explicar más adelante. ¿Saben qué hace el humilde? El humilde dice, oye, no lo entiendo muy bien, pero voy a esperar la explicación. Voy a indagar un poco más. ¿Habrá razones para esto? Puede que no lo entienda en este momento con claridad y el Señor me tendrá que ir dando la gracia para esto. ¿Ven? El soberbio, en cambio, dice, pero ¿qué me va a enseñar la iglesia? En la iglesia hay pecadores. El soberbio se cierra la posibilidad de nuevos conocimientos. Yo me acuerdo en un diálogo con un amigo ateo que me decía, Wilson, la gente que tiene fe es cerrada. Y yo le decía, pero ¿por qué? Yo tengo fe en Dios y no me considero cerrado. Sí, ustedes son cerrados porque lo único que importa es la ciencia. Y lo llevé a un tablero, estábamos en un salón y le dije, mira, le hice dos dibujitos. Uno le puse ahí fe y otro dibujito le puse razón. En uno le puse Dios y en otro le puse ciencia. Y yo le dije, yo como creyente escojo las dos, fe y razón, a Dios y a la ciencia. ¿Tú cuál escoges? Digo, solo la ciencia. Le dije, bueno, ¿quién es el cerrado entonces? ¿Quién es el cerrado? Acá el cerrado no soy yo que escojo las dos, que me abro a la posibilidad de la ciencia y a la posibilidad de algo que la ciencia no puede explicar. Acá el cerrado eres tú que no te abres a la posibilidad de algo que la ciencia no puede explicar. Mi amigo se quedó callado y no dijo nada más. Para mostrarles que tener fe es abrirse a nuevas posibilidades. Entonces, yo a veces no entiendo muchas cosas de la iglesia, pero entonces yo indago, estudio, leo, me abro, pregunto. La humildad implica abrirse. Implica abrirse. Entonces, primera soberbia en nuestra relación con Dios. Segunda soberbia, la que afecta nuestra relación con nosotros mismos. El soberbio es una persona egoísta. Todo lo quiere para sí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo, título de la obra, las siete maravillas del mundo. Todo para mí. Yo soy el primero. Que los demás esperen. El humilde en cambio se abre a los demás. El humilde en cambio está en servicio de los otros. El soberbio es una persona autosuficiente. Autosuficiente. Cree que no necesita de nadie. Es ese que cree que todo el mundo lo va a hacer mal. Soy yo el único que lo puede hacer bien. Y si no estoy yo, nada va a salir bien. El humilde en cambio sabe trabajar en equipo. Sabe que tiene unas cualidades que Dios le ha dado. Atentos con esto. El humilde no niega los dones que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado dones, los reconoce. Pero sabe que son para el servicio y sabe que se componen de regalos que interactúan con los dones de las demás personas. En cambio el soberbio es autosuficiente. Solo lo puedo hacer. El soberbio se cree muy bueno. Se cree muy bueno. Piensa que esta consagración es para los demás. Oiga, qué pesar esta charla tan buena para que la escuche mi esposa, para que la escuchen mis hijos, para que la escuche mi comadre. Ese es el soberbio. Cree que todo es para los demás porque yo soy muy bueno. El humilde en cambio dice cómo necesitaba esto. Ese soy yo. Soy soberbio. ¿Soberbio yo? Sí, soberbio yo. Wilson, el primer soberbio. El primero que necesita humildad. Reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra soberbia es el primer paso para liberarnos de ella. El humilde es aquel que sabe que tiene bondades, pero sabe que tiene muchas deficiencias también. El soberbio se compara siempre con los que están abajo. Entonces yo no soy tan malo como Hitler, yo no soy tan malo como Nerón, yo no soy tan malo como este sicario, yo no soy tan malo como este. Se compara con los que fueron grandes pecadores, grandes asesinos, pero nunca con un santo. Por eso el soberbio se cree bueno. Yo no mato y no robo, por eso no me confieso, porque el soberbio no se confiesa. Se necesita humildad para ponerse de rodillas ante otro hombre, ministro de Dios, para reconocer el pecado. Se necesita humildad. El soberbio, no, 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 yo lo hago directamente con Dios. El humilde en cambio se compara con los santos. Mira y dice, yo veo a los santos, no, cuánto me falta. Se compara con gente virtuosa y dice, cuánto me falta para llegar a eso, cuánto me falta. Ese es el humilde. Entonces necesitamos practicar la humildad. Necesitamos pedirle al Señor el don de la humildad para no creernos tan buenos. Entonces primero, la soberbia afecta nuestra relación con Dios. Segundo, la soberbia afecta nuestra relación con nosotros mismos. Tercero, la soberbia afecta nuestra relación con el prójimo, con el prójimo, porque entonces el soberbio se cree superior a los demás. Él cree que es mejor que todos. Él hace todo para buscar ser el mejor. Wilson, ¿eso está mal? Sí, está mal. Pero ¿cómo así? ¿No nos dijiste que tenemos que buscar lo mejor? Escúchame esto, escúchame esto. Hay una diferencia entre buscar ser el mejor y buscar dar lo mejor. Hay una diferencia. El soberbio busca ser el mejor y para eso voy a aplastar el que sea y no me importa lo que deba hacer, voy a ser el mejor. El humilde busca dar lo mejor y dice, si dándolo mejor soy el mejor, gloria a Dios. Y si dándolo mejor no soy el mejor, no queda en el primer puesto, gloria a Dios. Por eso el humilde vive con paz en su interior, con paz en su corazón. El soberbio, en cambio, vive con una zozobra permanente porque a toda hora está compitiendo con los demás. Porque si tiene mucho dinero se va a comparar con el que tiene más dinero y tengo que alcanzarlo. Porque si tiene una novia guapa, mira que su compañero tiene una más guapa y entonces debo buscar la más hermosa de todas. Tiene un lindo carro pero su compañero, su amigo compró un mejor carro, debo tener un mejor carro. Nunca tiene paz y nada sacia el corazón del soberbio. El humilde, en cambio, busca entregar lo mejor que tiene y vive en paz porque siempre tiene la satisfacción de haberlo dado todo. El soberbio también busca siempre reconocimiento. Entonces está hablando siempre de lo que hace, está hablando siempre de la bondad que tiene, de sus dones. Escúchenme bien, las virtudes pierden su brillo cuando se exponen. Las virtudes se opacan cuando se habla de ellas. El humilde, en cambio, no está buscando reconocimiento de nadie. Está haciendo las cosas en conciencia por amor a Dios. Entonces no está con la cámara en la mano para tomarse la selfie al momento en que hago una obra de caridad, para postearla en Facebook, para postearla en redes sociales, para que la gente diga, oye, qué bien, te felicito. Buscar likes, buscar me gusta. Ese es el soberbio. El humilde, en cambio, dice, yo hago esto porque sé que esta persona lo necesita, aunque nadie lo vea, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es importante esto. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que hacer el bien en el silencio, en la humildad. El famoso filósofo Seneca decía, el que da, que calle. El que recibe, que hable. Cuando tú des, quédate calladito, no busques reconocimiento de los demás. Así es el humilde. El soberbio no reconoce sus errores. El siempre justifica sus errores. Él siempre dice que fue culpa del Estado, que fue culpa del sistema, que fue culpa de este, que fue culpa de aquel, que fue porque este no me dio lo que necesitaba, que es que se demoraron ellos en entregarme el proyecto, es que fue culpa tuya porque me estresaste, es que me enojé por esto. Siempre se justifica en sus errores. El humilde, en cambio, reconoce que es falible, reconoce sus errores y dice, yo humildemente reconozco que fallé y pido perdón. Y eso da grandeza, pedir perdón de la grandeza. El soberbio quiere siempre tener la razón. Yo me acuerdo una señora que me decía, Wilson, si mi esposo a las 12 del día dice que es de noche, tenemos que cerrar las cortinas de la casa y decirle, ok, es de noche. Miren ese grado de soberbia. Y miren ese grado de locura. Por eso el soberbio termina siendo loco, termina siendo un loquillo. Porque se va contra la realidad. La realidad muestra una cosa, pero el soberbio ve otra y tiene que ser lo que diga el soberbio. El soberbio vive de las apariencias, vive de lo que muestra. No vive de lo que es, sino de lo que parece. Entonces todo es parecer, todo es filtros, todo es adornar, todo es editar la foto. Vivimos de las apariencias y estamos en una cultura que vive mucho de las apariencias. El humilde se muestra tal como es, no porque no reconozca que tenga defectos, sino que busca siempre ir adelante y crecer a pesar de los defectos. Finalmente el soberbio es un desobediente. Es un desobediente. Una de las más grandes muestras de soberbia es la desobediencia. La desobediencia. El humilde, en cambio, es obediente como Cristo, que se entregó y fue obediente hasta la cruz. Bien. Cuarto, la soberbia daña nuestra relación con la creación. Estábamos concluyendo. El soberbio explota la creación. A mí me gusta mucho esa palabra creación. Me gusta más que medio ambiente, que naturaleza, porque creación remite al creador. Tenemos un creador. El humilde hace un recurso razonable de los bienes que tenemos. Apela a la razonabilidad del uso de los recursos naturales. El soberbio, en cambio, quiere destruir. Quiere destruir. Vemos que el Señor insistió mucho en la necesidad de la humildad. De la humildad. El Señor, de hecho, hay dos pasajes. Dos pasajes donde el Señor habla y dice, hagan lo que yo estoy haciendo. Imítenme. El Señor, siendo Dios, podría decir imítenme en cualquier cosa. Pero prácticamente en dos pasajes en la Biblia dice que me imiten. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor pudo decir, aprendan de mí a hacer milagros, a multiplicar panes, a caminar sobre las aguas. No, dijo, aprendan de mí a ser humilde. Porque es más importante la humildad que hacer milagros. Es más importante la humildad que hacer milagros. Y dice el Señor, ¿para qué aprendan de mí a ser humildes? Escuchen esto, para hallar descanso para nuestras almas. ¿Te sientes angustiado? ¿Sientes que tu alma está en una turbación interior? ¿No será que necesitas aprender de la humildad de Cristo? Porque el soberbio cree que lo puede resolver todo, y cuando no lo puede resolver todo, entra en desespero. El humilde dice, yo puedo hacer algo, pero tú eres el que lo puede hacer todo, Señor. Por eso deposito este problema en ti, y descansa en el Señor. Y hay otro pasaje, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 14, cuando el Señor lava los pies a los discípulos, en la última cena. Y les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. El Señor dice, aprendan de mí a servir. Dios te ha dado dones. No dudo que Dios te haya dado dones. Sirve con esos dones. Eso es lo que hace el camino de la humildad. Servir con los dones que hemos recibido del Señor. Y miren que el Señor fue muy duro con los soberbios. Él, que es el amor puro, fue durísimo con los soberbios. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, le decía, a los fariseos soberbios, llenos de sí, que creían que se las sabía todas, y decían, ¿qué va a enseñarnos este nazareno? El humilde, en cambio, reconoce que lo que tiene es para servir. Como Jesús, que siendo rico, se empobreció por nosotros, dice el apóstol San Pablo. Se anonadó la kénosis de Jesús, el anonadamiento de Jesús. Siendo Dios, nació pobre en un pesebre, murió pobre, enterrado en una tumba que ni siquiera era de él. Vivió humildemente. ¡Qué ejemplo del Señor! Pensemos en la Santísima Virgen María. ¡Qué ejemplo de la Virgen también! En dos ocasiones, ella se menciona a ella misma, y en las dos ocasiones se llama sierva. Se llama esclava. Recuerden, en Lucas 1.38, cuando dice, he aquí la esclava del Señor. Ella no dice, he aquí a la madre de Dios. No. Ella era la madre de Dios, pero se llama esclava. Y después, en el Magnificat, en Lucas 1.48, dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ella se reconoce pequeña. Y cuando llegó donde su prima Isabel, no llegó ostentando su título de madre de Dios, sino que refirió todo a Dios. Dice, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Reconoce lo que Dios ha hecho por ella. Pero dice, es el Señor el que lo ha hecho. No soy yo. Todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Sí, porque el Poderoso fue el que hizo obras por mí. Grandes por mí. Esto es importante. Reconozco que Dios me ha dado grandezas, pero son de Él. Yo simplemente soy un administrador de los dones de Dios. Pidámosle nosotros esa humildad al Señor, a la Santísima Virgen María. Y como práctica de esta segunda lección, en primer lugar, reconozcamos que sí hemos sido soberbios. Y pidámosle al Señor diez veces el don de la humildad con esta oración. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Diez veces. Esta es la práctica del día de hoy. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Cierra tus ojos un instante. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y vamos a decirle al Señor que estamos aquí, que nos presentamos ante Él quitándonos las máscaras. Que hasta ahora hemos sido soberbios. Y hemos querido mostrar ante Él lo que no somos. Pero a partir de este momento desnudaremos nuestra alma ante Él y le diremos Aquí estoy Señor Pidiéndote me enamores Llevame al desierto Háblale a mi corazón Produce a mi nombre Señor Háblame amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti El soberbio está demasiado enamorado de sí mismo El humilde Le pide al Señor Que lo enamore de él Que lo enamore de él Señor El humilde le dice al Señor Háblame Señor Enamórame de ti Reconozcamos con humildad que hemos sido soberbios Empecemos el camino Cuesta arriba de la humildad Gracias por acompañarnos Les esperamos en la próxima lección Que Dios les bendiga